Pese a que de forma transitoria fue superado el inconveniente de los transportistas en las fronteras del país, algunos comerciantes en Santa Ana lamentan que ciertos precios de frutas y verduras no hayan reducido. Por lo menos la papa se ha subido, la zanahoria y el repollo, el elote, la lechuga. Los precios que se han mantenido han sido del whisky, del tomate y del pipián. Las cosas que han subido han sido el pepino, por lo menos el pepino, la lechuga, el brócoli, el coliflor, el limón, no digamos, miren, está a 10 dólares estamos pagando el ciento de limón. El quintal de papas lo adquieren a 40 dólares, la libra la venden a 50 centavos. El whisky, el tomate y el pipián han mantenido sus precios, sin embargo, son más los que han incrementado en sus precios. Son comerciantes del mercado Anita Alvarado y lamentan su bajo volumen de ventas. Nosotros quisiéramos que las personas nos visiten a este mercado Anita Alvarado, hay mucha gente que no lo conocen, hay mucha gente que, entonces queremos que vengan y que nos compren, porque damos cómodo, fíjense que por lo menos la zanahoria yo la doy 3 por la cora, la otra la doy a 15 centavos la grande, y el limón lo estoy dando 2 por la cora, ganar 2 centavos yo creo que no es pecado, ¿verdad? Cada comerciante hace su esfuerzo propio para ofrecer productos a precios cómodos al bolsillo. Ha mantenido hasta ahorita, si ha mantenido, lo único que ha bajado es el chile verde, y el tomate si ha bajado bastante porque lo pagamos a 18, lo estamos pagando a 15, la cebolla estaba a 25 y está a 20, ¿verdad? Y ahora las lechugas ya no pasaron de allá, pero está a 3 coras, cada una, uno lo da a dólar acá, ¿verdad? Y ahora el pepino se mantiene, el precio también. En el caso de las frutas y verduras, algunos comerciantes adquieren a 8 dólares el ciento, la java de papaya a 11 dólares, mientras que la piña comercializan a dólar la unidad. La sandía, pues a mí, yo la compro así por media docena, me sale como a 80, 80 centavos cada sandía, yo la ando dando prácticamente como 1.95, 1.50 cada sandía, los melones pues están a dólar, las papayas andan entre los 1.25, 1.50 y las piñas igual, dependiendo cómo se compren las piñas, así se da también, ¿verdad? Estos son algunos precios del momento en Santa Ana, la librería de papá se comercializa a 50 centavos, la zanahoria a 15 centavos la unidad, manojo de rábanos y berro a 25 centavos, aguacates 3 por 1 dólar, whiskyl 5 y 4 por 1 dólar y la papaya a 1 o 1.50 la unidad. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Manegas, ATV Noticias.